¿Cuál es la donación de tus órganos? A favor. Ajá. ¿Por qué? Porque, pues, hay muchas personas que están esperando, que vienen esperando, y es la única oportunidad que tienen para conseguir. ¿Cuál es la donación de sus órganos en caso de algún accidente o demás? Yo estoy de acuerdo de ser donante en cuantos. ¿Ya tienes en tu credencial y todo? Sí, en la licencia de conducir. Ajá. Entonces, yo sí quiero donar. Bueno, ahí dice todo, pero creo que son solamente cuatro horas. Claro. ¿Tú serías a favor? Sí, yo estaría a favor. ¿Por qué? Bueno, no te sirve de nada igual que tus órganos a la tumba realmente. Le puedes hacer bien a otras personas. Claro. ¿La flames de escalas? Si, las salasедь.